La federación, el rubro del comercio es muy extensa, en donde tenemos ferretería, barraca, gente de limpieza, deporte, también tenemos supermercados, que es la masa más grande, seguridad, seguridad física, seguridad electrónica, que somos los que integramos en este momento, y bueno, los reclamos también vienen por ahí. Nosotros, el convenio nuestro de la seguridad estaría venciendo este año, el 31 de diciembre de este año. Bueno, por eso la seguridad para por 24 horas, porque entendemos que los trabajadores que entran de 22 a 6, no van a poder gozar de este paro, debido a que también los compañeros tienen que descansar. Entonces el tema de seguridad privada es por 24 horas. También aprovechando la oportunidad, que hay muchas empresas que nos están respetando la ley de nocturnidad, que desde el 2014 también pasamos a mensual, que algunas empresas tampoco la están respetando. Bueno, si hablamos por comercio, es infinita la cantidad de trabajadores que tenemos, estaríamos hablando mucho más de 4.000, 5.000 trabajadores del comercio. Pero es verdad, cada vez que se forma un sindicato está el miedo, está ese miedo que sigue estando, principalmente en la juventud, en la parte de supermercado, en la parte de tiendas, zapaterías. Hay mucha gente joven que está ingresando al mercado, pero tampoco se afilian por el miedo, no solo a la represión, sino a todo tipo, principalmente de perder la fuente de la verdad. Eso es lo que a nosotros también nos está preocupando. Y te diría que acá en Salto andaríamos sindicalizados un 50% del comercio. Lo que venimos reclamando ya de la otra ronda, de la quinta ronda, es que por lo menos un trabajador tenga en la mano 20.000 pesos. Estamos muy, muy lejos de esa cifra. El supermercadismo está llegando a los 15.000. Y de ahí hay una rama de comercio que está por abajo de los 15.000 pesos. Un 60% te diría que está bastante lejos de lo que nosotros pretendemos que estén ganando, sabiendo que la canasta básica ya pasó los 60.000 pesos. Y por lo menos llegan a una cuarta parte que es lo que nosotros estamos proponiendo hace tiempo que no se ha logrado hasta el momento.